¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Es que en Iber estamos en Fallout 4. Me tengo que empezar otra vez a acordar de los números de las partes. Y bueno, lo último que hicimos fue reventar el Pridwell. ¡Y mierda! Somos adictos a algo. ¿A qué era? O sea, tenemos fuerza menos uno. ¡Qué raro! Por la puta adicción, seguro. Bueno, a ver, datos. Habla con Dedémora, vale. Vale, hablemos con Dedémora y para eso tenemos que transportarnos. Aquí, cuantos géneros del ferrocarril. El ferrocarril se ve que son no los mejores porque no tienen tanta tecnología como puede tener la hermandad. Ni el instituto. Pero están más unidos. No tienen... Como la hermandad que es el ad victoria. En que ellos quieren la victoria. A cualquier precisión. Que ellos quieren la victoria a través de evitar algunos de los conflictos. Eso, bueno, por lo menos a mí me encanta. No hay muchos cintos en juego ahora. Lo vuelve todo muy peligroso. ¡Hostia, un negro! Creía... Creía que al solicitar fulgor rojo perdería a más gente buena. A camaradas. Gracias por mantenerlos a salvo. Bien. Y a ti también. No hay de qué. No hay de qué. Pero todavía no podemos cantar victoria. Si la hermandad nos ha encontrado. Te aseguro que el SRB no andará muy lejos. No nos queda tiempo. El próximo paso es atacar al instituto. ¿Cuál es el plan? Cuando entre. ¿Cuál es el plan? Entra de nuevo en el instituto. Y hazte con el control del repetidor. El instituto y el SRB se movilizarán de inmediato. Así que teletransportanos rápido. Nos uniremos a Z1-14 y los Sins rebeldes. Y nos abriremos paso hasta el reactor de fusión. Venceremos. Vamos a conseguirlo. O moriremos en el intento. Estaremos esperando. Por si se ha escuchado algo raro, he cerrado la cortina. Vale. Entonces tenemos que ir ahora con Z1. Vale, mapa. A ver, ¿dónde el micrófono estaba? No te imaginas lo aleccionador que es estar en tu presencia. Es decir, a ver, ¿dónde cojones está Z1? Sí, nos manda por aquí. Si o si ya nos obliga a meternos, ¿no? Cuídense. A lo mejor Z1 estaba debajo del ascensor. No, no, Z1. No, no, Z1. Nah, no cuela. No, pero dice que estaba abajo. Joder, que tondo. Ahora se restablecerá bien el punto, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y ahora dice que estaba hacia arriba. Entonces, no el está. ¿Vale? Dicen que ese simp renegado del total era una verdadera. Te estaba buscando. Es el momento. Cuando actuemos, habremos decidido. Ya no habrá vueltas atrás. ¿Qué iba a hacer en un día? Guarda rápido, ¿todo a punto? ¿Y está todo listo? Sí. ¿Procedemos? Duda. No lo tengo claro. Por favor, hay que actuar rápido. Disfruta de tu día. ¿Te estaba buscando? Es el momento. Cuando actuemos, habremos decidido. Ya no habrá vueltas. Vale. Es la hora. Todo listo. Es el momento. Bien. Hay que despejar esta sala para que pueda seguir. Parece que esos saqueadores de Libertalia eran un buen puñado. Enhorabuena por recuperar al simp relegado. Joder, macho. Primero a estos que tienen armas. No lo veis ese. Con metralleta. Joder. En las paredes... ¡No lo ve! ¿Se pueden coger? Ah, no. ¡Qué mierda! Hostia, qué guay. Que ha cogido el arma y todo. ¡Qué mola! ¡Ah! No le he podido pillar la cabeza. Bueno, ahí va. 08. Me ha dado a matar a todo el mundo. Vale. Lucharemos por nuestra libertad. Y contaremos. Bien. No lo hagas. Ya no hay marcha atrás. Si no los tenemos ya encima, los darán en unos segundos. No puedo hablar con Nick ahora, Juan. Es hora de liberar a los simps. ¿Qué? En esta hora decisiva, podríamos rescatar a más simps que en toda nuestra historia. Que cada instante cuente. Pero primero, toma esto. Es una carga de impulsos de fusión. Tom el Chapuzas la ha preparado. Para volar el reactor y lo que haya a cientos de metros. LOL. Te llevamos ahí abajo. La colocas y salimos zumbando de ahí. Cuando estemos a una distancia segura, la detonamos. El instituto entero volará en pedazos. Y los simps serán libres. Para siempre. Nos disponemos a hacer historia. Tom, necesito ese repetidor funcionando lo más rápido. Tendrás que sacarnos cuando acabemos con el reactor. Y a todo el que vaya a desarmar. Personal del instituto entero. Vale. Pues en marcha. Se está poniendo de verdad muy, muy chulo esto, eh. Y ya tenía ganas de poder derrocar al Putin instituto. Estaba hasta los huevos de ellos. Vamos a guardar armas por si acaso. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pasó! ¡Tenidos! ¡Ey! ¡Si! ¡Te lo has buscado! ¡No! ¡Click! Voy a caer aquí, esperen. A ver... Bueno, no la acierto, eh. Sí, vale, está esa ahí. Pero yo quiero aceptarle a la torrella que está ahí y no por todo. Ahí. Pero ahí hay otro, ¿no? Sí. Se se quitan del medio o lo mato? Lo he dicho, se se quitan del medio. Que lo digas. Bueno, ahora tiene por aquí a la derecha. Sí. Tenemos otras armas, ¿no? Sí. Me rizo, ¿no? Ah, aquí hay escopeta. Recarga, recarga, recarga. Venga, a ver. Rápido. Quiero quitar la seguridad. Un tipo de... No. 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 Pues nada, Nick. Nick, Nick. No. No está, Nick. Oye. Venga aquí, señor Valentine. ¿Podrás desbloquear ese terminal? Puedo hacerlo. Venga. Necesita la armadura y va a hacerlo, ¿no? No sé. Inteligente. Pero seguro que olvidaste. Y... A ver. Eso es. Exacto. Ya se supone que volverá la serva armadura, ¿no? Pero ya se queda afuera. Ah, qué pena. Bueno. Control de torretas. Desactivado. Acerca de sustitución de defensa, no va. So... No tenemos. Bueno, a ver. Oye. Nick. ¿Dónde está tu serva armadura? Cuenta con ello. Está fuera de nuestro alcance. Te reviento. Buen plan. O sea, no la veas. Subí y cogerla. Ya. Creo que puedo ir allí. Puedo hacerlo. Puedes hacerlo. No voy a equipar simonia, ¿vale? No voy a equipar simonia, ¿vale? A ver. No se si, atanas o sinned. ¿No? Me está atacando. No voy a esconderme. Venga, salgo, carga No juegas que te han tirado, ni tengo que levantarte Dice, me han rodeado y le estamos rodeando a nosotros a ellos, hay que ser muy tonto Dios Es que este está montado Quiero ver si hay por aquí Algún ha dado algo porque seguro que a la vuelta este se levanta Vamos, yo no pondría uno de esos ahí solo para todos los huevos Ya sé que soy de nivel, pero ahora mismo no me interesa Vamos, trampilla Hostia, es una célula Oh, mira A ver Cojones Sonado ahí como un golpe A ver A ver, biociencia del instituto ¿Eh? ¿Qué pasa? Me he ido a saltar algo y ¿Van a estar las torretas aquí? ¿Van a estar aquí? ¿Van a estar aquí? ah, esto ah, se me olvidaba la recarga muy bien ah, mierda, me han dado ¿dónde os habéis metido? venga baguila venga baguila venga uno dos ¿hay más? venga venga cuanta gente hay que matar ¿hay alguien presente? venga 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 lucharemos por nuestra libertad y venceremos Vale, voy a hacer un guardado rápido. Imposible. Lucharemos por nuestra libertad y venceremos. Imposible de abrir. Hola. Es el momento decisivo. Y a ver Desdemona. Esto. Es el instituto. Años de vivir escondidos. Con miedo a todo. Sospechando de cualquier desconocido. Y aquí estamos. Amenazando al mismísimo diablo. Lo hiciste. Lo habéis logrado. Aún no ha terminado. El tiempo es oro. Cuanto más tardemos en llegar al reactor, más Synth se en peligro. En marcha. Claro, pero no podemos pasar por aquí porque está... Se abre solo con la llave. Sí, yo tengo la llave. Hostia, si se le tenía alguno de estos. Joder. A revisar cadáveres. Oye, te escucho. Oye, te escucho. No me escucho, déjame pasar. Que estoy todo ahí en medio. A ver. No, es que nos mandan por ahí sí o sí. Nada, nada. Nada. No, nada. Necesito la llave. Z1. 12. Si llegué a este punto, Z1 tiene que ser... Nuestra Z1. Ahora... Oiga. Lucharemos por nuestra libertad. Y venceremos. Lucharemos por nuestra libertad. Y venceremos. Pues nada, salimos por biociencia ¿No? Pues ya está Se nos acaba de ocurrir Instituto Bueno, pero vamos a ir por Vamos a ir de cara Bueno ¿Estamos muy bien o no? Vamos a ir de vida Vamos a ir de vida ¿Vale? 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 Estoy acá Hostia son... Solo hay uno ¿No? Pero es que le voy a apuntar ese bien. En serio tiene un tablón congelante, infinites puntas de daño de hielo y los impactos críticos a los enemigos, bueno. Ah, bueno, me había pillado a recargar. Ah, vale. Ah, yo no puedo saber que puedo. Maravilla, nada. Yo no sé, no veo la iluminación que hay aquí. Bien. Y esto no sabe si como así, ¿no? Ahora hay que matar a los ratos. Sí. Algo, eh. Un botón. Algo, algo. En serio. Nada. Debe salir del terminal personal del director. ¿Entendido? Esa parte tenéis que hacerla sin ayuda. Hay que defender el vestibulo. Vale, pues nada. Nick, vienes, ¿no? Bueno. ¿Está bien? Ya está. Ahora haces un inyucho de teletransportación como siempre y ya está. ¿No? No. Estoy solo. El equipo de extracción se deprisa. Tenemos que sacarnos a todos y tirarnos. Si un humano no es hostil en día, no a lo que nos mata. A ver si, los que no sean hostiles, no los mato, vale. Bien. A ver. Ardo ha ganado alguna discusión con padre. Oh no, tú eras mi padre. En ti te llamamos padre y ya se mueven todos locos. Inútil. A ver. Entonces. Por aquí. Y aquí. A ver. A ver. Bien. Acceso concedido. Camino libre hacia el reactor. Esto está plagado de Synth. Pero no nos iremos de aquí sin ti. Vamos rápido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 a la torre de inicio de rota vale, vamos bueno, no, bueno, esto que... tranquila, tranquila ¿sabes? bueno, ahora se está un buggeando a ver venga venga espérate, espérate un guardado rápido venga 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 que no se desvanezle levantable o no? se levanta solo no, encima hay una especial otro menos hay como putas moscas no, ve.. ¿Entendéis ya por qué he guardado, no? Es que son muchos daños y ya no me fijo mucho en la vida, así que... Vale, armas. ¿Qué armas tenemos? A ver... La de plan va bien. Esto es terrible, ¿no? Si, justo me acuerdo que me han vuelto. Ah, vale. Pin, pin, pin. Pin. Bien. No ve. Tanto se me ha dado esto. Dura que están liando. ¡No! 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 ¡Excelente! ¡No! 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 ¿Por qué te ves en medio? A Muta, a Muta... toma. venga. Ah, encima hay ahí el otro, a ver si hay suerte, no, recargamos, si, lo hemos dado, lo hemos dado. Gente, ¿por qué hay de démona? ¿Se ha movido esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos terminado, Tom! ¡Salgamos de aquí mientras podamos! Te recibo, jefe. Pero ha aparecido este niño. Dice que es el hijo de Susurro Por favor, papá No me dejes aquí, quiero irme contigo No eres mi hijo No vas a ninguna parte, no eres mi hijo Pero no puedes dejarme aquí No quiero morir Por favor, piénsatelo un momento No eres un, sino un robot que piensa que es real ¿Vas a dejarme aquí abandonado? No me lo puedo creer ¡Te odio! Vale, me da igual Si, me da igual ¿Qué, qué? ¿Qué se? ¿Se quedó así la cámara por la cara? Por favor, papá, no me dejes aquí Quiero irme contigo ¿Por qué debería? Porque iba a hacerlo Ahí arriba ya me cuesta ocuparme de mí Te prometo que no te estafaré Y que sé cuidar de mí mismo No tendrás que hacer nada Sé cuidar de mí mismo No me abandones aquí No puede ser Eso no va a pasar Nunca Nunca ¿Vas a dejarme aquí abandonado? No me lo puedo creer ¡Te odio! No me abandones aquí ¿Qué pasa? ¿Te obligan? ¡Oh! Yo soy libre Tú, Tom Te ven por culo Anímal Vale, Tom. Actívalo. ¿Piensas dejar aquí a alguien, Tom? ¿Estás mal de la chaveta? ¿Algún problema, Tom? No creo que debamos dejar a nadie atrás. No es lo que vinimos a hacer. No es mi hijo, Tom. Es un síntoma. Ah. Vaya. Eso no lo... Joder, vale. Tengo odiado eso. Cago en tu puta madre. Niño robot de los cojones inútil. Si me intentan con algo que mi hijo viene, que sabe que yo ya sé eso. No, padre. No, no. Ni padre ni padre. Por favor, papá. No me dejes aquí. Venga. Puedes acompañarme, pero procura no hacer que me arrepienta. Me alegro de que me vayas a salvar. Sí, me va a valer. A ver. Yo me ocuparé de descifrar la tecnología. Tú ocúpate del reactor. Vale, Tom. Actívalo. Ya lo tienes. Todo listo, ¿no? ¿Preparados para salir de aquí? Sí. Totalmente. Salgamos cagando leches. No tendrás que repetírmelo. Está programado para llevaros a ti y a Dess al lugar de la detonación. Y luego nos llevará al chaval y a mí al cuartel general. No te preocupes. Cuidaremos de él y le conseguiremos una ropa mejor. Sí. Bien. Antes de la explosión termonuclear. Está en el repetidor. Vale. Pues bueno. A ver. Ralléame. Un huevo, ¿eh? Aunque ahora es poco más que... Una pensión de malamuerte. El hotel Rexford de Goodnaper. Es el eje de un próspero negocio de venta de drogas. Ah. Si me lo pones así, vamos. Vamos. El lanzallamas es un arma diseñada especialmente para los enfrentamientos prolongados. Espringe un daño de energía sostenido y puede inmolar a un objetivo completo. La América del año 1077 era una tierra de avanzadas hazañas tecnológicas y terribles conflictos humanos. Como siempre ha sido, la gente ordinaria solo ansia una cosa, una vida feliz y pacífica. Lo que consiguieron fue... No lo sé. ¿Quieres evitar que un enemigo huya? Te estruzas las piernas. No jodas. Vale. Yo solo digo una cosa. Fallout 3. Fallout 3. Y es si es como destruimos Megaton... Digo... El instituto. Ay, joder. Malotoso. Tengo que sentir como todo me invade. El calor, la energía, la radiación, el miedo. El mundo llega a su fin otra vez. Cierro los ojos y veo mi vida antes de todo esto. Antes de las bombas. Todo puede cambiar en un instante. Y el futuro que planeaste cambia. Estés preparado o no. Nos sucede a todos en algún momento. Este no es el mundo que quería, pero es el que me tocó vivir. La Commonwealth. Mi hogar. Destruido y recompuesto. Creía, deseaba poder encontrar a mi familia, engañar al tiempo, volver a estar unidos. Como antes. Dios. Pero ahora lo sé. Sé que no puedo volver atrás. Sé que el mundo ha cambiado. Que el camino que me espera será duro. Esta vez estoy preparado. Porque sé que la guerra... La guerra no cambia nunca. Y así caen los poderosos. Décadas de lucha y sacrificio. Lo hemos logrado gracias a ti. Deacon dice que este siempre fue su plan. ¿Ahora qué? Con el Instituto destruido, ¿qué pasará con el ferrocarril? En los días del pasado, cuando los vejestorios fantaseábamos sobre la vida sin el Instituto, sabíamos que el trabajo no acabaría ahí. El odio está enraizado en la Commonwealth. Profundamente. Para ellos, los Synths son el símbolo viviente de la opresión del Instituto. Entenderé que quieras unas vacaciones muy merecidas. Pero ¿aceptarás una nueva misión, susurro? Desde que nací. Nací para ello. No esperaba menos. Nuestros escondites estarán llenos de Synths. Que busquen una vida mejor fuera de la Commonwealth. No han muerto todos los del Instituto. Sería estúpido pensar que no habrá represalias. Vuelve a la base. Y guía a los últimos de nosotros hasta la libertad. ¿Vosotros? ¿Todos? Hemos rescatado a muchos de los vuestros estos años. No tienes que decir nada. ¿Los protegeréis? ¿Estamos a salvo? Solo por salir del Instituto no estáis a salvo. El trabajo del ferrocarril no ha acabado. Todavía nos queda mucho por hacer. Pero juntos lo lograremos. Lo has logrado. Lo hemos logrado. Un segundo de... Sí, se habrá congelado la imagen. Pero es porque ha abierto un submenú. Y estaréis viendo... Vale, ya está. Es la tontería. Llevo toda la vida aguantando el aliento. Ahora ya puedo respirar. Es la tontería. Llevo toda la vida aguantando. No. No. El hombre. Vuelve la vida aguantando. ¿Sabes lo de ese vertíber de pulgor rojo? Pues Tom y los chicos lo han abastecido y está listo para ti. Solo lanza esto y te recogerá. Tom empezará a tener también granadas de señales. Granada sea de vertíber bien. Ah, cabrón, ahora no puedo cargar por tu culpa. Bueno, a ver. Xion. Hola, eso. Papá, estaba muy preocupado. Pensé que no volvería a verte. ¿Es verdad? ¿Has volado el instituto por los aires? ¿Por qué harías algo así? ¿Estás bien? Sé que es difícil de encajar. ¿Estás bien? Los echaré de menos. Pero si con ello todos los demás estarán a salvo, mientras no me abandones, estaré bien. Porque no me vas a abandonar. ¿Verdad? ¿A dónde iría? No lo sé. Tienes trabajo y mucha gente te necesita. Pero procura no olvidarte de mí. Antes de que se me olvide. Padre, me dijo que te diera esto. No lo he escuchado, así que no sé lo que dice. Pero es importante. ¿Dónde hay un terminal? Con el Chapuzas te anda buscando. Ahora hablo con él. No. A ver si podemos escucharla desde aquí. No, vejemos que hemos subido tres niveles. A ver. Si estás escuchando esto, los roces que hayamos tenido son cosa del pasado. No tengo razones para creer que harás lo que te voy a pedir. Pero no me queda otra que intentarlo. Este Synth, este chico. Se perece algo mejor. Has sido reprogramado para creer que es tu hijo. Tengo la esperanza de que te lo lleves contigo. Solo te pido que le des una oportunidad. La oportunidad de formar parte del futuro de la Commonwealth. Joder, me hablo un momento con el Chapuzas. Dice que es seguro subir a la superficie. Pero por mi parte, no voy a correr riesgos. Disculpe. ¿Necesitas algo? No, no. Necesitas algo. Echa un vistazo. Ahora todos nos venden cosas. Casco de vuelo amarillo. Fue de cojones. No, no, no. Vea, es interesante. Ayuda a Steel Boy. Otro. Mila. ¿Eh? Los planos de interceptor de señales Ah, vale Los envío de circuito Bueno, vale ¿Dónde estabas buscando tú, mamón? Tengo todo lo que los agentes de campo necesitáis Incluso algunos especiales de Tom No Duda Solo estoy mirando Pues nada, sigue con lo tuyo Ok Desdemona Desdemona Bien, estás aquí Con el Instituto fuera de juego Estamos haciéndonos con sitios clave Para acelerar el transporte de los Sims Fuera de la Commonwealth Tenemos que ir despacio y con cuidado Para que después puedan vivir tranquilos para siempre Tienes que irse de la Commonwealth Tienen que irse de la Commonwealth Eso les aconsejamos En Yermo Capital y otros sitios La posibilidad de ser reconocidos es mínima Y aunque sepan que son Sims A casi todo el mundo le daría igual Pero la decisión final es solo suya A Palma o a Carrington les vendría bien tu ayuda No hay descanso para los malvados El Yermo Capital es Básicamente Fallout 3 Desdemona Bueno Todo el mundo debe estar concentrado Un fanático armado puede matar a un Sims Igual que un cazasins Pues sí Eso hemos hecho Instituto desaparecido Sims salvados Y nosotros vivos Bueno ¿Y ahora qué? Susurro Cazasins Aún van a necesitar ayuda Por supuesto Una vez más en la brecha Algún antiguo filósofo Pensaba que la gente estaba hecha De distintos metales Que definían su carácter Y tú vales tu precio en oro Y ahora Vamos a repartirle ya No puedo creerme que por fin haya encontrado a mi auténtico padre Es la cantidad de Sims que escondemos Bueno pues vamos a ir a ver a Virgil Que eso lo dije Al final lo hice Pero vamos a ir a verle Y ya cortamos aquí Y despedimos ya la serie Por lo que veo A ver No si tenemos radiación Por culpa de haberme metido Así por la cara Y más 46 por segundo de radiación Dios mío Que abuso A ver Virgil Debo pulirlo Pero creo que podemos calificar mi suero De éxito comprobado Sí Increíble Es increíble Es un primer paso importante Pero solo funciona con una cepa de V e F Se tardará años Quizás décadas En generalizar mi fórmula Pero te estoy muy agradecido Tienes permiso para usar mi laboratorio O cualquier trasto de estos Si te amélicé Ahora tengo que hacer muchos experimentos Disculpe Ya no llega la señal de radio del instituto Ha sucedido algo, ¿verdad? ¿Algo terrible? Vuelo por los hay Maldé al infierno a ese sitio No queda nada ¿Qué has hecho? ¿Qué? El instituto ha hecho cosas cuestionables Pero Toda esa gente Creo Quizás deberías irte Para siempre ¿Virgil? Creo que deberías irte No quiero visitas Ah, mierda Pues nada Lo hemos perdido Bueno Que decía Aparte de que ha sido un placer Haber hecho este juego Me ha encantado Desde el primer momento Había cosas que me han cabreado Que ahora está Pero Siempre en este serie he tenido El apoyo mínimo que yo siempre he querido Ha tenido Más visitas Menos visitas Pero siempre Ha habido alguien Así que Mil gracias por haberla visto Mil gracias por Haber ¿Cómo decirlo? Pero haber aguantado los videos Hasta luego que hago Y bueno Nos veremos en la siguiente serie Hasta ahora